Después de varios meses de inactividad, hoy finalmente estamos de vuelta en YouTube. Y qué mejor forma de regresar que con una nueva serie de videos, en la cual estaremos hablando de absolutamente todos los animales de granja. Y no solo eso, también estaremos hablando sobre maquinaria agrícola, y claro, también seguiremos haciendo videos sobre plantas. Pero hoy daremos inicio a esta nueva temporada hablando de una de las razas bobinas más importantes de todo el mundo, por lo cual te presento a la raza Holstein. Esta raza es originaria de Holanda, de Frisia Occidental para ser más exactos, y los ejemplares de esta raza son reconocidos rápidamente por sus icónicas manchas de color blanco y negro. Pero eso no es todo, ya que la raza Holstein a nivel mundial es la mejor raza productora de leche, ya que al año una sola de estas vacas puede llegar a producir hasta 12.000 litros de leche. Así que ya te puedes llegar a imaginar cuánta leche puede producir una granja que tenga cientos de estos ejemplares. Y es por esto mismo que esta raza de ganado puede llegar a alcanzar precios increíblemente altos en muchos países. Y al menos en México, los estados que más provecho le han sacado a esta raza son el estado de Durango, Coahuila, Jalisco y también el estado de Chihuahua. Y curiosamente, a pesar de que la raza Holstein es reconocida por sus manchas negras, también hay ejemplares que son de color blanco con manchas rojizas. Y no solo eso, también hay algunos ejemplares que son totalmente blancos con algunas pequeñas manchas negras y otros que al revés, son totalmente negros con algunas pocas manchas blancas. Pero ¿qué crees? En esta raza no existen animales que sean totalmente blancos ni totalmente negros. Siempre tienen que tener una mancha de otro color. Pero obviamente, las más populares siempre serán aquellas que tengan su combinación de colores equilibrada. Pero bueno, eso en realidad no afecta en nada a la producción de leche. Y es que esta raza es increíblemente rentable, dejándole muy buenas ganancias a todos los productores de leche. Lo cual la ha convertido en una de las razas favoritas no solo de México, sino de muchísimos países. Sin embargo, no todo es tan bueno, ya que esta raza no se adapta del todo bien al trópico bajo. Y en condiciones en las que el calor puede llegar a ser extremo, esta raza no puede desempeñarse del todo bien. Lo cual puede mermar su rendimiento, haciendo que las ganancias sean menores. Y además, esta raza es de alta exigencia alimenticia, por lo que siempre hay que tener disponibilidad de alimento. Y claro, que este sea de buena calidad. Ya que si estas vacas llegan a ser alimentadas con alimento de baja calidad o estar sometidas a mucho estrés, la leche que estas vacas lleguen a dar también será de muy mala calidad. Y de nuevo, esto hará que el rendimiento y las ganancias sean todavía menores. Pero, si a estas vacas se les tiene en las mejores condiciones posibles, o al menos en condiciones dignas, puedes tener por seguro que las ganancias serán increíblemente altas. Y si tú estás pensando en comprar un ejemplar de esta raza para tu ganadería, recuerda que debes hacer una muy rigurosa investigación sobre el ambiente al que van a estar sometidas. También debes tener en cuenta que estos ejemplares solo llegan a vivir de 5 a 6 años. Y por si no lo sabías, al nacer, los becerros pueden llegar a pesar desde los 40 hasta los 45 kilogramos. Pero al llegar a la edad adulta, estos animales pueden llegar a pesar desde los 900 hasta los 1000 kilogramos. Y es por esto y mucho más que la raza Holstein se convirtió en la raza bovina más importante para la industria de la leche. Y si este video te gustó, dale like y suscríbete. Todas nuestras redes las podrás encontrar aquí abajo en la descripción. Y hazme saber en los comentarios de qué otra raza te gustaría que hablemos. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!